Música 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 equipo se suficie y que cette maison soit béni au nom du père et du fils et du sainte-esprit à 2 1 et 2 et 1 1 1 ¡Gracias! 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 ¡Voilà! Continuons à prier. La route est longue. C'est normal. Alors, priez aussi pour vos prêtres. ¿Has entendido? Y el prate también priega para ti. ¿Has entendido? Muy bien. Y cuando nos hablas de aquí, nos hablas de aquí, nos hablas de aquí, nos hablas de aquí, y nos hablas de aquí. Y encore una vez, sois bendis en el nombre del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu. Amén. Gracias. Nos hablas de aquí, sus Zhang, tenemos que ir a la ventana. No, 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 no. No, no, no. No tenemos preguntas y nos hablas. Nos hablas de aquí, ya hemos hablas conmigo. Es que todos los hablas de aquí, solamente la abuela en aquí. Mi madre que está viven. El abuelo es el abuelo, los abuelo es el abuelo. En la самura, La vida es muy divertida, la vida es muy divertida. No, 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 no. El primer catéchista que estaba aquí, cuando el presidente decía que más tarde la comunidad estaba en paroissia, y yo estaba en paroissia, y yo estaba en paroissia, y yo estaba en paroissia. Muchas gracias, por favor, por favor de venir a todos los días. Por favor, estamos aquí, por favor, por favor, por favor. Fui bien, escuché. Les entrevistas de YouTube me han hecho muy bien. Y estoy muy contento. Muy bien construido, aparentemente. No estoy entrado en el exterior. La barriera es muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Bravo al prate que se construyó, a la ingeniería también, a la arquitecta, muy contenta de estar aquí, me ha gustado. Para mí, como le dijo Fabry, nos somos muy contentos de estar aquí, con ustedes. Y también la oportunidad de estar aquí, con la invitación de Macana 2, con los habitantes de Macana 2, con los habitantes de Macana 2, con los habitantes de Macana 2. Y a los habitantes de Macana 2, con los habitantes de Macana 2. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia, antes de todo, era una comunidad, hoy se ha desarrollado por el Espíritu de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia es un sentimiento de satisfacción y de plenitud. El Espíritu de la Iglesia es un sentimiento de satisfacción y de plenitud. El Espíritu de la Iglesia es un sentimiento de plenitud. El Espíritu de la Iglesia es un sentimiento de plenitud.